¡Suscríbete al canal! Voy a darme este nivel para pasar a la continuación de la saga OV, que voy por el 3 Oh, tiene un nombre propio el nivel de Art Gallery Mensaje Bueno, Mr. Bunny, ¿sabes? Ahí está, si lo queréis leer, ¿vale? Tampoco me quiero yo comer demasiado la cabeza leyendo mensajes todo el tiempo, no sé Ya digo que tampoco quiero tardar demasiado a poder ser, en pasarme el nivel este Es el único que nos queda de esta SPDT Reaster Time 2015, por eso lo quiero hacer Así que bueno La cosa es que no sé si puedo hablar de cierto tema que me hubiera gustado comentar Porque no sé si esta música la podré dejar o no Todo es música con contenido de terceros, parece en este nivel de autor Todo, así que bueno No sé Me parece que tendré que dejar el tema polémico para el V3, eh A no ser que en el V3 también suenen canciones polémicas a la hostia Bueno, canciones polémicas no, canciones con contenido de terceros Que no tiene nada que ver la polémica con eso Ah, y sigue Recriminando cierta gente a Youtube, tío Que te censuran los vídeos, no sé qué Cuando le salta contenido de terceros, cuando le salta desmonetización No tiene nada que ver la censura con la desmonetización Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver una cosa con la otra No tiene absolutamente nada que ver Cojones, nada Censura si te están cortando partes del vídeo O te están bloqueando el vídeo directamente Que te desmoneticen un vídeo no impide a la gente verlo Que metan un vídeo para mayores de 18 años no impide a la gente verlo Salvo aquella que sea menor de edad Pero por lo demás, se puede ver el vídeo perfectamente Por lo tanto, no estamos hablando de censura real No es censura Pero bueno No entiendo qué estás diciendo Que el ordenador no funciona hoy What the fuck? Que tiene un virus, un malware o algo así What? Pues nada, ya le quito yo todo Tiene una llave dentro Ni virus, ni malware Nada de eso Simplemente tenía una llave Pero es que de verdad hay un empeño tío Genogamer tendrá un montón de cosas buenas tío Pero se queja por vicio en cuanto a YouTube tío Se queja por vicio Cloth Room Key Porque podría publicar los vídeos perfectamente Y no lo hace simplemente por cuestiones de desmonetización En fin, vale Es un santo hablando de los videojuegos Es súper objetivo con el tema de los videojuegos Pero luego tiene cosas que che rían bastante tío Cuando te dice que le salta censura en los videos Es que no es verdad tío Yo sé como funciona YouTube No es verdad Te salta contenido de terceros Te salta restricción de edad Eso no es censura tío La desmonetización No es censura joder Es solo que dejas de ganar dinero y ya está Pero la gente puede seguir viendo los videos igualmente No cambia absolutamente nada eso Coño tío Además, este hombre ya gana un montón de dinero en Twitch Yo no sé de que cojones se queja la verdad En fin, vale Que esa es una cosa que me ha sorprendido a mi enormemente Es decir Solo llevo un mes Un mes y medio En Twitch emitiendo y tal Y tengo la mitad de los requisitos ya Para ser afiliado ¿Me lo estás haciendo en serio? Cuando en YouTube llevo años subiendo contenido Es que no lo entiendo En YouTube llevo años subiendo contenido Y no... Y no estoy ni cerca De cumplir los requisitos para... Para ser afiliado en YouTube, ¿no? Y en Twitch He cumplido todos los requisitos Menos el de los seguidores Y solamente me faltan la mitad de seguidores Que son... 50 los que te pide Twitch nada más Te pide 50 seguidores Y tengo 24 ya ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Cuando he hecho mucho más contenido en YouTube en mi vida Que en Twitch Es que no lo entiendo, ¿no? Hay algo que no me cuadra en todo eso Es rarísimo No sé Muchas veces Muchas veces pienso en volcarme mucho más en Twitch y todo Por cosas así Pero bueno, yo que sé Recordemos que estamos preparando todavía el V4 para emitir en directo, ¿vale? A ver si... A ver si lo consigo De cara al fin de... De cara al fin de... Pero claro, me había... Quedado... Este... Este nivel pendiente Ah, mire... Y ya está sonando una... Una ambientación de Tomb Raider 4 Así que podemos proceder a hablar del tema polémico, sí En Twitch hay una opción por lo visto Yo no lo sabía Para... Que solamente puedan chatear los seguidores en... Un directo La gente que le haya dado follow, sí Pero... Esto tiene... Un poquito de trampa Por así decirlo Que fácil está siendo el nivel de momento Por cierto, que raro Greywolf Cuando le encantan los puzzles a este hombre Tiene trampa, tío Es decir, tú tienes que ser seguidor de un canal Si tienes activada esa opción Durante tres meses Si no eres seguidor durante tres meses En un canal de Twitch Que tenga activada la opción de solo seguidores En el chat Tienes que esperar tres meses Estando siguiendo el canal Para poder comentar, tío Y me ha chocado Bastante, tío Que Killer Gameplays Tiene activada esa opción en Twitch Y dice que para evitar a los trolls O no sé qué historia Bueno, se ha formado ahí Hasta una discusión Entre DJ Fool y él Porque no está nada de acuerdo DJ Fool y yo tampoco lo estoy En que la gente active esa opción, eh Porque es una forma Para limitarte El conseguir seguidores Es una forma que Tienes para Dificultarte El crecer en seguidores Y por lo tanto en público En Twitch No me gusta nada eso Además De que se dio el caso De que Killer Gameplays Ha llegado a ver algún streaming mío Durante horas Incluso El Tomb Raider sí Si vais a mirar los vídeos Que tengo ahí resubidos Podréis ver Como Killer Gameplays Incluso me ayuda, tío Incluso me ayuda Con algunas partes Ese nivel de autor Incluso me ayuda, tío Sin yo pedírselo Podrían haberlo hecho Perfectamente Y me ayuda Es decir Joder, macho Con los soniditos esos What? Easter Egg Ok Bueno La gasecita ahora Ah, vale, ya está ¿Por qué tiene activadas opciones? No he podido chatear en su streaming, tío Yo quería chatear en su directo No, en plan troll Saludarle y tal Joder No sé, hablar Bueno, como descubrí su canal hace poco Pues soy seguidor desde hace dos meses Nada más, dos meses y poco Y claro, no puedo chatear ahí Y me frustra Me da rabia Que alguien como él que No sé, como que me cayó bien Y dice DJ Full que es una buena persona Que lo conoce de hace años y tal Es decir No sé, tío No creo que sea forma de hacer frente a los trolls esa, eh Es decir Lo mejor, tío Es poner a moderadores para eso Y si entra algún troll Pues eliminarle Que además en Twitch es muy difícil Hacerse multicuentas, tío Al menos según tengo entendido La comunidad suele ser bastante menos tóxica que en YouTube Cuando eres Cuando Ya tienes a Bastante Bastante gente siguiéndote Bueno, pues No sé Al menos esa es la sensación que he tenido, ¿no? Que la comunidad en Twitch suele ser más sana que en YouTube En los directos, digo Es una sensación que he tenido No tengo la verdad yo absoluta Tampoco, pero bueno Es la sensación que he tenido yo En YouTube, tío Me atacan los trolls continuamente Disnikes en los vídeos, esas cositas A veces, bueno Ya llevo tiempo sin recibir comentarios Nocivos, tóxicos Pero es que en Twitch no he tenido el más mínimo problema con nadie de momento Es súper raro, ¿no? Todo Y no me gusta la gente que hace eso, la verdad Lo de ocultar el chat Solo para los seguidores Que lleven tres meses o más en el canal O suscriptores, claro Y normalmente hago lo que dice DJ, es decir A un canal Que haga estas cosas Normalmente le doy Un follow, ¿eh? Que de hecho, bueno Ya lo comenté Ya que lo comenté Que el nivel de... Que el nivel Que el canal de Badass Games Sí que le he dado un follow Porque No me gusta nada Eso de que tenga El chat solamente... El chat, no Los vídeos solamente para suscriptores En la vez resubidos Eso no me gusta nada, tío Y como no lo comparto Para absolutamente nada Y no quiero apoyar esa clase de prácticas Pues un follow Hay otro canal que hace esto también El de Sadducia También, pues mira Otro canal que lo hace, pues También... No... No quiero darle follow a un canal así Ya lo siento Killer Gameplays por lo menos Sí que permite, creo Ver... Resubidos sus directos, ¿no? Espero que sí Me cayó bien Killer Así que... No... No voy a darle un follow, ya digo No voy a ponerme a reportar a absolutamente nadie Tampoco por Twitch, ¿eh? Eso no lo voy a hacer Por muy mal que me caigan las personas No voy a reportar a absolutamente nadie Por mucho que despotrique contra ciertas personas No voy a reportar a nadie Tampoco quiero ser yo partícipe De esa comunidad tóxica ¿Me explico? No quiero caer tan bajo Pero... No me pueden dejar de parecer mal ciertas aptitudes Aptitudes Eso es así Al igual que DJ A mí tampoco me gusta nada Fuck No sé, no entiendo... Oh, estoy en botiquín ahí Al igual que DJ Yo... Es que no, que no No comparto para nada la... La activación del... Del modo solo seguidores O de solo suscriptores A mí tampoco me gusta la mierda eso, tío Pero en eso estoy completamente de acuerdo con DJ DJ full, digo Es que es así Eh... Era lo que quería... Comentar, básicamente Este tema Es que es eso, gente Si queréis hacer frente a los trolls Es... Es algo correcto Es algo comprensible Pero, tío Lo suyo es poner moderadores Para que hagan esa labor No creo que sea nada difícil, vaya Yo es lo que he hecho en YouTube En Twitch no me ha hecho falta de momento Pero cuando me haga falta la ley Ya está Lo de poner moderadores Es decir... No voy... A poner mi canal solo para seguidores Nunca, tío, nunca No, no, no No, porque... Esa es una forma de espantar a la gente De cara a que siga el canal De Twitch Es así de simple Eso es una forma de espantar Es que es eso, tío Me ayuda Killer Gameplays, tío Sin yo pedírselo en el Tomb Raider sí Luego entro a su canal Y descubro esto Que tiene el chat solo para seguidores ¡Claro! Me sienta como un jarro de agua fría esto Quería... Saludarlo aunque fuera y no puedo En fin... ¡Ok! No sé... Ok Pero bueno, dentro de un mes Ya sí que podré... Participar Aunque... A lo mejor no participo mucho No lo sé ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es que vaya tela, tío Ha sido una sorpresa realmente negativa Espero... Que todo esto que estoy diciendo Se pueda oír Es decir... Espero que no... Tenga que bloquear alguna canción Creo que la ambientación que está sonando ahora Sí que es completamente... La ambientación que está sonando ahora sí que es completamente... Legal, ¿no? Digamos... Bueno, me parece que llegó el momento de mirar la... ¿Eh? Para ver dónde están... El resto de los huevos... Que hay que conseguir... Videoguía de... Lore de... Gamer... Otra vez... Al igual que en el nivel... De Talos... Talos... Que no de Talos Principle... El genial videojuego de puzles... Ese juego es uno de los mejores juegos de puzles que he jugado, tío... El Talos Principle... Me encantó... O sea, no os podéis hacer la idea de lo que me gustó... Me cago en la puta... Como que... Me hice... Todos los finales habidos y por haber... De ese juego me hice el DLC también... Me hice todas las estrellas también... Aunque bueno... Para eso tuve que mirar una videoguía... Para las estrellas... Y para... Los últimos puzles de todos... Que eran increíblemente difíciles... Pues también... Tuve que mirar una videoguía... Pero bueno... Me encantó el puto juego ese... Me flipó en colores... Luego... El último juego de puzles que me encantó, tío... El Cube 2... Me flipó ese... Ese juego también... Me encantó... Y no sé... Si habrán más juegos de puzles así de alta calidad... No voy a jugar a cualquier cosa tampoco, ¿sabes? Yo... El Cube 2... Me acuerdo que me consumía un montón de recursos... Pero aún así... O sea, me consumía... Me consumía bastantes recursos... Pero me iba perfecto el juego ese... No sé... Es como que estaba bien optimizado, ¿no? Porque aprovechaba bien los recursos del PC... Bueno... Esto ya me cansa... Así que vamos a mirar la videoguía... Esto ya cansa... A ver... Vale... Toda esta zona... Que ya la hice... Pam, pam, pam... Sí... Vale... La llave... Tal... Vale... Hostia... Muy bien mirada la videoguía... Joder... Imposible descubrir eso sin ayuda... Es que es eso, tío... Grey Wolf... Es que Grey Wolf tiene cosas... Que es tremendamente complicado... De resolver estas cosas sin videoguía, ¿eh? Muy difícil, tío... ¡Pero bueno! Para eso están las videoguías ahí fuera... Yo como en estos niveles ya cuento de antemano... Con que tengo que mirar videoguía... Pues... No pasa nada... Mientras el nivel no se me alargue demasiado... Bueno... Este tipo nos hizo algo... No sé qué... Vale... Y empujamos esto... Dice que estaba cocinando o algo así... No... Cooking... No sé... El caso... Lo que nos interesa de aquí es esto... Brochu... Ok... Vale... Eso solo es uno de los huevos, ¿no? Videoguía otra vez, entonces... Sí, porque aquí... No hemos acabado... Del todo... A ver... No me interesan los secretos... A ver... Vale... Sí... Lo de ahí abajo... Lo de ahí abajo... Ok... Claro... Sí, hombre... Sin videoguía voy a descubrir eso, sí... Venga... Otro día, sí, eso... En la primera partida... En este nivel de autor... Tuve demasiados problemas con eso, eh... A ver... Hay un cuadro en concreto... La pistola del brochure ese, ¿vale? Pero... Es que apenas se distingue bien... Este cuadro de aquí... Se puede traspasar... ¡Ah! Ah, que son dos niveles... Este nivel de autor... Oh, fuck... Videoguía... Que ya empezamos con los puzzlecitos raros, tío... A ver... Venga, por favor... Menos observar y más hacer el puzzle... Venga... ¡Venga! No... Aceleraciones de cámara no, tío... Que no me entero así... No me entero, tío... No... Lo siento... Te tengo que dar dislike... Así no ayudas al jugador... A resolver las dudas, tío... Así solamente lo lías... ¡Joder! Es que migamos la puta... Con las putas aceleraciones de cámara... Espérate... ¿Hay alguien que tenga... Este nivel de autor... Sin... Aceleraciones de cámara? M... Molaría, no sé... Las putas aceleraciones de cámara de mierda, colega... Es que ya empezamos... ¡Joder! Espérate, espérate, espérate... Ya sé que podemos hacer... Voy a disminuir la velocidad del vídeo... Espérate... Voy a disminuir... A ver... Velocidad de reproducción... La mínima... ¡Qué puto asco, tío! No puedo con la gente que acelera la... Es que... Es que con eso no ayudas al jugador a resolver el puzzle... Con eso lo lías, tío... ¿Sabes? Con eso lías al jugador... No le ayudas en nada... Bueno, quizás está demasiado lenta la... La... A ver... 0,5... Sí... 0,5 es la velocidad normal, parece... Ok... Un segundo... Mierda, ya me estoy liando, tío... A ver... Ah, vale... Es este de aquí... Me muevo puzzle de mierda, colega... Aunque a este autor le encantan... No sé... ¿Qué se le va a hacer? A este autor le encantan los puzzles de mierda... ¿Qué se le va a hacer, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué tenéis que meter aceleración de cámara? ¿Por qué? No, no... Es que no puedo soportarlo, tío... ¡Mira, coño! Vale... No me había fijado en ese paso... Esto lo arrastras, vale... A ver... A ver, tío... A ver si puedo seguir la... Videoguía... Sin que se acelere... Aquí todo esto... Vale... Vale, esto lo empujas para allá... No, no, es que lo siento... No, no, no... No lo puedo evitar... Yo no puedo dejar likes a vídeos así... Más bien dislikes... ¿Para qué coño aceleras la cámara, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Estás acortando tiempo del nivel así! ¡Joder! Y no ayudas al jugador... Solo lo frustras... Como me estás frustrando a mí... ¡Oj! La verdad, tío... Por supuesto, en mi caso lo veréis bien hecho... Sin aceleraciones de cámara... Aunque me atasque... Pero sin aceleraciones de cámara... Como debe ser, joder... Tengo que venir yo a hacer las cosas bien, tío... Es que de verdad... ¡Ah! ¡Ah! Ya me lié... Ya no sé dónde estoy... ¡Me lié, tío! ¡Me lié! 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 ¡Este puzzle es una puta mierda! Pinchar un palo importante... Ni con vídeo guía... Ni sin vídeo guía... ¡Dura demasiado! El puzzle también... ¡Basura, tío! No, 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 no... No se lo estoy haciendo, tío... ¡Es este! ¿Lo rastro es este? Sí, parece que sí, vale... ¡Madre mía, qué asco! Tío, es que acabé ya, por dios... ¡Vale! ¡Hostia, qué gran basura de puzzle, colega! Es que... Sabía que había un... Bueno, no me acordaba del todo bien de este puzzle... Pero bueno, con Grey Wolf te puedes esperar puzzles y mierda así, la verdad... ¡Dios mío! ¡Que me dejes irme aquí, anda! Que sí, venga... ¡Asquerosidad de puzzle, tío! Vale, siguiente, a ver... Vale, voy a devolver esto a la normalidad... No, el dislike no se lo quito... Lo siento a quien le moleste, pero no le quito el dislike... No aceleres la cámara, tío... Es decir... ¡Pasando de secretos! ¡Pasando, pasando! ¡Pasando! A ver... Secreto, sí... Encima... Encima voy a coger los secretos... Un nivel de mierda como este... Bueno, en un nivel de mierda no, pero... Ese puzzle sí que ha sido una mierda, eh... El nivel en general está bien salvando este puzzle de mierda... A ver ahora qué hay que hacer... Bueno, de momento seguimos intentando ver qué hay que hacer... Claro, y ahora das vueltas, miras a todos los lados... Y por eso no aceleras la cámara, ¿verdad? Venga, hombre... Es que no sé, tío... Estas cosas me revientan... Putas aceleraciones de cámaras... Que como lo detesto eso... Vale... Te metes por un puente... ¿Esto qué es? ¿Super Mario 64? ¿Te metes por todos los putos cuadros o qué? En fin, vale... No sé cómo coño quieren descubrir este tipo de cosas sin guía, tío... Es que no sé... Así es Grey Wolf, gente... Es que así es Grey Wolf... Por eso este nivel... Tenía bastantes reparos en hacerlo... Porque no me gusta el estilo que tiene este autor... No me gusta nada, tío... Bueno, me acuerdo... Un nivel de las piezas de Terrister Time 2016... Que lo dejé colgando en el aire durante meses... Por culpa de... Un puzzle que no pude resolver en aquel momento... Es... Es un autor muy... Ufff... Luego tiene un nivel... El de Legend of Saint Galgano... Que... En el que tiene un puzzle... Imposible, tío... Con un Sudoku... Cuando hagamos ese, tío... Si lo hacemos algún día... Ah, y le miraremos la videoguía a Doggett... Que la tiene hecha... Para el puzzle ese... Porque si no... Vale, es aquí... Bueno, otro nivel, parece... Water Lilies... Me gustaría intentar pasármelo en un vídeo... Pero bueno... Eso sí será posible, eh... Solo no me metas... Puzzles de mierda otra vez, tío... Solo te pido eso... Ok... Hemos bajado este bloque... Con la palanca... No me metas en laberinto tampoco... Anda... Me vas a meter en laberinto, ¿verdad? Es que de verdad... Ay, Dios... No lo recordaba tan irritante este nivel, eh... Pero bueno... Ok... Hay que mirar la videoguía otra vez... Y espero que no acelere la cámara... Hay que pulsar estas palancas... De la forma correcta... Y sin la videoguía... Tardiríamos demasiado en hacerlo... Así que... A ver... No aceleres la cámara, tío... Solo te pido eso... No aceleres la cámara... Vale, esta primero... ¡Ajajajaja! ¡Ajaja! ¡Ajajaja! ¡Esperate! 0.5 de... De velocidad... ¡Dios! Es para meterle una hostia... Con la mano abierta... En serio, tío... ¡Ajaja! No ayudas al jugador así, joder. No ayudas al jugador así. No te puto enteras. No ayudas al jugador así. Pues nada, tengo que venir yo nuevamente a hacerlo como debe de hacerse, sin acelerar nada. Joder. Vamos a ver. Puto asco, colega. De verdad. Dos veces ya que acelerar la cámara, dos veces. Hostia de la gran puta. No a las aceleraciones se cámara. Es fácil de entender. Y entonces yo no dejaré dislike, tío. Joder. A un dios, tío. Se les va a la cabeza a ciertas personas que hacen videoguías, tío. Es que se les puto va. Se les puto va. Vale, eso era lo último. Quiero orientarme con la videoguía para hacer los pasos a la velocidad de la videoguía. Y de repente me encuentro con que la videoguía está acelerada. Y ya está. Conta su pollo, hombre. Vale, ya está. Era eso. Vamos. Dos putas veces. Ya es que de verdad que... Que ganas de joder a la gente, tío. En vez de ayudar a la gente. No, no, no. Esto son ganas de joder. Son ganas de frustrar el progreso. Y dos putas veces ya. En el mismo puto vídeo, tío. O sea, que en realidad el nivel no dura 20 minutos en el caso de este autor. De forma real, ese vídeo duró unos 25 minutos. De forma real. En fin, vale. Da mucha rabia estas mierdas, tío. Porque es algo súper sencillo de hacer. Simplemente no acelerar la cámara y ya está. Es como cuando los autores usan las cámaras de mierda, ¿vale? Igual. Es como cuando los autores usan las cámaras estas de mierda. Y no puedes ver lo que tienes en tus narices. Es lo mismo. Es lo mismo. Pues nada, gente. No os preocupéis que estoy yo para hacer las cosas bien en este nivel, ¿vale? Con atascos, pero bien. Sin acelerar nada. Bien. Y espérate que no sé si era obligatorio el puzzle. Espero que si lo fuera. Pensaba que iba a haber un huevo de pasco ahí. Y no, no. No puedo, tío. Es que me... Me pueden, tío. La mierda aceleración de ese cámara. Me pueden. Por suerte, Doggen no lo hace. Espero que no lo... Que no lo acabe haciendo nunca, tío. Que los autores de las... Video guías estas es que no se dan cuenta, creo yo. No sé. No se dan cuenta de que esto no ayuda en nada al jugador. Acelerar la cámara así. No ayuda en nada. Coño, esto es para volver. No quiero volver de momento. No sabéis, gente. Si queréis hacer video guías, no aceleréis la cámara. No es cómodo para los jugadores. Todo lo contrario. Tío. Tío. De verdad. Y luego me flipa porque tiene un montón de likes este vídeo. No se da cuenta la gente de que la aceleración de cámara es algo perjudicial. La gente es gilipollas. No, es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No sé. No soy capaz de entenderlo. En fin. A ver si no me hace la mierda de la camarita una tercera vez. Espero que no. O sea que el RdGamer es uno de esos que hace video guías acelerando la cámara. ¡Buah! Pues espero no tener que verle muchas video guías a este tío. Espero. Parece que es mucho pedir llegar ahí, ¿no? No se puede, ok. A ver qué pollas hay que hacer aquí porque no sé si el puzzle era opcional o qué. Ah, vale. Que tienes que poner la flor ahí. Lo he estado intentando y no me deja el juego. No entiendo una mierda. Lo he estado intentando y el juego no me deja. No sé. No. No. ¿Cuál? Pues ok. Pensaba que era la flor. Entonces sigue sin tener sentido el puzzle. A mí me parece que lo del puzzle era opcional, ¿eh? No sé. Ah, no, 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 no. No era opcional, no. Que lo cogimos abajo, es verdad. Antes de subir por las rampas. Por suerte, creo que nos queda muy poquito de nivel ya, ¿eh? Porque la videoguía va casi por el final en este punto. Ah, mira la forma legal como era de llegar aquí. Y yo intentando hacer un salto imposible, ¿eh? Menos mal que me impidieron hacer ese salto. Hostia, tú. Aula, puta. Qué frustrante lo de la... Lo de la videoguía, tío. Qué débil, de verdad. Intento ir al compás y la videoguía para hacer los puzzles y tal. Y no puedo por las aceleraciones de cámaras. Que es... Esto tiene pinta de que es contenido secreto. Pasamos. Espero que sea contenido secreto. Si no, estamos en un follón importante. A no ser que las dos flores estén en esta área de la cascada. Tres niveles, este nivel de autor, tío. Pero como el nivel de autor es súper corto, no creo que merezca la pena, ¿no? Dividir esto en tres vídeos, no sé. Ah, venga, va. Vale. La segunda flor está aquí. Entonces... Vale, lo de las flores es obligatorio también, por suerte. Por suerte, creo que la videoguía del V3, del Underworld... Del Infinices Business 3, no hay aceleraciones de cámara ni nada. Pero otro defecto más que tiene el autor de esas videoguías. Tiene desactivados los comentarios. Pero bueno. Yo no digo que hagan las videoguías perfectas, tío. Pero que tengan respeto por su audiencia. Yo solo pido eso. Audiencia como yo, en este caso. Vale, si era obligatorio lo de las flores, menos mal. Pues se acabó. Ya digo, deben de ser como unos 25 minutos o forma real en la videoguía. Porque mira que el puzzle de antes, el de los bloques, es largo. Y el de las palancas... No es que dure demasiado, pero también tiene su miga. Es que no sé si quedan más. ¿Cuántas son? Lo miramos. A ver... Me parece que no queda nada más, eh. ¿Otra vez acelera la cámara para colocar los huevos? Hostia, tío. En fin. Yo ya me quedo sin comentarios, tío. Yo ya no sé. Tres veces acelera la videoguía, eh. Tres putas veces. Ni una ni dos. Tres. Qué video guía más de mierda, colega. De puta mierda, infame. Bueno, si queréis resolver el nivel este, mejor miradme a mí. Porque yo al menos no acelero la cámara. Y me lo tomo todo con mucho más calma. Vaya tela. Qué cosa más lamentable. Con calma, como tiene que ser. A colocar los huevos ahora. Pero bueno, ya está. Ya vamos a acabar el nivel, eh. Es colocar los huevos y ya está. Se acabó. Dios mío. Que voy a posiciones en las que me obligan a colocarme para colocar los objetos, tú. Qué video guía más lamentable, tío. Es que nos ha costado horrores hacer el puzzle así, eh. Bueno, cuando Lara quiera y tal, colocamos el que nos queda. Vale. La canción del menú principal. Ah, ya está. Ya está. Se acabó. Eso era todo, gente. Eso era todo. Si la video guía no me hubiera jodido de esta forma, hasta podríamos haber acabado antes. Pero en fin. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Aunque a mí no me ha terminado de agradar con esos dos puzzles. Sobre todo el de los bloques en la zona de hierba. Vaya puzzle más. Me ha echado para atrás ese puzzlecito. Y os recomiendo que me miréis a mí. La video guía de este nivel de esta ocasión, eh. Aunque no lo hago con todos los secretos, pero nunca ha sido mi estilo de juego. Pero yo no acelero la cámara. Importantísimo. Importante, importante. Adiós.